Una maga conocida por alterar la realidad a su antojo, deformando el tejido del mundo, pues cualquiera necesita un toque de encantamiento. Yo soy Panda y sean bienvenidos a la guía de Lul, el Hada Hechicera. Lulú siempre va acompañada de Pix, una Espíritu Hada, la cual ayuda a Lulú a atacar a sus enemigos con disparos de energía mágica. Lanza Brillantina. Pix y Lulú lanzan cada uno un rayo de energía mágica que ralentiza a los enemigos alcanzados y hace un poco de daño mágico. La W se llama Capricho. Esta habilidad tiene dos funciones dependiendo a quien se lancemos, aliados o enemigos. Si se usa sobre un aliado le otorga velocidad de ataque y velocidad de movimiento durante un periodo de tiempo. Si se usa sobre un enemigo lo convierte en un animalito adorable que no puede atacar ni lanzar hechizos. Ayudita Pix. Se llama su E. Al igual que la W se puede lanzar tanto en enemigos como en aliados. Si se utiliza en aliados ordena a Pix a lanzarse sobre el aliado y protegerlo otorgándole un escudo. Si se lanza sobre un enemigo ordena a Pix a saltar sobre él e infligirle daño. Y su definitiva enormamiento. Bueno así se llama técnicamente pero es mejor. Enormizar. Si ese suena mucho mejor y si fue mi voz. Lulú hace crecer a un aliado. Los enemigos cercanos salen despedidos al aire y el aliado afectado consigue gran cantidad de vida adicional. Durante los siguientes segundos también obtienen un aura alrededor que ralentiza a los enemigos. Bastante bueno. De hecho me encanta esa última. Para mi Lulú no tiene combos en específico. Claro si tenemos un enemigo enfrente podemos lanzarle todo lo que tenemos para hacerle gran daño. Pero esta guía está enfocada en aprender a hacer un support con esta campeona. Por lo que estamos dispuestos a proteger a nuestro carry. Debemos saber en que momento usar nuestra W y nuestra E para el enemigo o para nuestro aliado. Ahí radica la complejidad de esta pequeña Jordle. Saber en que momento ser agresivo. Y cuando quedarnos atrás apoyando a nuestro equipo con escudos y ralentizaciones a distancia. Antes de empezar con los consejitos de Lulú in game. Quiero mostrarles que con la combinación de dos habilidades podemos alargar el rango de nuestro pokeo de manera muy sencilla. Así pues podemos bajarle vida a los enemigos en una posición segura. Lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestra E en un minion o en un enemigo. Nuestra pequeña hada Pix se posicionará detrás del enemigo. Por lo que nuestra Q obtiene un mayor rango. Sirve muchísimo para pokear y para ralentizar en caso de que lo necesitemos y estemos un poquito lejos. Ahora si, Lulú puede llegar a ser un campeón bastante acosador en el juego temprano. Pero lo que en verdad destaca es darle herramientas necesarias a tus carries para mantenerse con vida. Y lograr aumentar su daño exponencialmente. Lo cual es una campeona perfecta para usarla con hiper carries de largo alcance como Jinx o Twitch. Al inicio del juego dependiendo contra quien nos toque como enemigo. Nuestra E puede ayudarnos a jugar tanto agresiva como pasivamente. Pues otorga un escudo necesario en caso de daño por parte enemigo. O un poco de daño mágico en contra de ellos. Es tu elección como usarlo. A nivel 2 ya podemos hacer la combinación de habilidades que vimos al inicio. Para pokear más fácilmente a los enemigos. Al nivel 3 tenemos las herramientas mínimas para poder proteger a nuestra ADC de muy buena manera. Pues podemos usar la W para dejar fuera de combate unos segundos al enemigo que más problemas nos pueda causar. Y otorgándole un escudo a nuestro ADC para que pueda meter muchísimo daño sin perder tanta vida en el camino. No los mato. No los mato. Yo lo compro. Yo lo compro. Es que si hubieran podido salvar los dos. Como soport debes aprender a ayudar a otras líneas. No siempre quedarte con tu ADC en la botlane. Sin embargo debes saber cuándo hacerlo y cuándo no. Pues si dejas solo al bebé ADC puede que se le dé por pelear dos contra uno en la línea de abajo y termine muriendo. Casi siempre pasa. Recuerda avisarle que tenga cuidado para poder que tus rotaciones sean efectivas. Así que avísale. Si no se muere. La definitiva de LULU es realmente muy buena. Pues nadie se espera el crecimiento de vida que puedes darle a tus aliados. Aparte que ralentiza y levanta a los enemigos cercanos. Muy muy buena para desposicionar. O simplemente para salvar un aliado que está a poco de vida. ¿Por qué digo desposicionar? Bueno porque si están los enemigos alrededor de a quien le lanzas tu ulti. Salen disparados hacia arriba. Y no pueden lanzar hechizos estando arriba. Tampoco son mil horas. Pero es un segundito que tus aliados pueden aprovechar para destrozar al enemigo. En las peleas de equipo puedes lanzar tu definitiva al campeón tanque de tu equipo. Cuando esté en medio de los enemigos para levantarlos a todos. Quédate atrás poniendo escudos con tu E y ralentizando con tu Q. Si tu ADC está pegando sin que nadie lo controle esté pegando de gratis. Ponle la W para aumentar su velocidad de ataque. Si no es el caso. Úsala para convertir en animal al contrincante más pesado de ellos. El que más ocasione problemas. Así no podrá hacer mucho. Tal vez me mata. Me mata. No tiene maná. No tiene maná. Para los hechizos de invocador utilizaremos el Siempre Bienvenido Flash. Y utilizaremos el Ignite. Lo cual nos da una ventaja bastante grande a la hora de pelear contra el enemigo en la botlane. Entonces utilizaremos esos dos. Para los objetos iniciales compraremos el Filo del Robachizos. Que el cual nos dará poder de habilidad. Regeneración de Humana Básico. Un poquito más de oro. Y cuando golpeamos al enemigo nos dará también un poco más de oro. Entonces nos viene bastante bien. Pociones de vida. Dos pociones de vida. Y el Trinket de Guards. Los objetos núcleos de Lulu nos ayudan a potenciar esos escudos y a proteger de mejor manera al equipo. ¿Por qué? Pues el pebetero ardiente nos da regeneración de maná básico. Reducción de enfriamiento. Que nos viene muy bien para poder colocar esos escudos más rápidamente. Y nos da 8% de poder de escudo. Entonces nos viene muy bien. Y en cuanto a la redención. Bueno ya sabemos todos que hacen la redención. No cura en área. Bastante bien. En cuanto a las botas hay varias opciones. Pero personalmente me gustan más las de movilidad. Para poder ir a otras líneas rápidamente y ayudar a mis aliados. También puede ser las de Mercurio. Si tienen mucho C-Set y tienen muchas ralentizaciones. Y te están haciendo mucho focus. Es muy importante completar el ítem de Guards. ¿Por qué? Porque somos support. Tenemos que guardear. Tenemos que proteger a nuestro equipo de posibles ganqueos. Saber dónde está el jungla. Saber dónde están los enemigos. Eso nos ayuda muchísimo. Por lo tanto no lo dejen de lado. Por favor. Aquí muestro dos opciones. Uno de los objetos de daño y uno de los objetos de defensa. Personalmente me gustan más los de defensa. Ya está el pebetero y la redención de las que hablábamos. También está el Solari. Que puede otorgarnos un escudo bastante grande. No solo para uno. No solo para nosotros. Sino para el equipo completo. Recuerden que también es en área. El Crisol de Mikael. Nos viene bastante bien. Cuando hay mucho CC en el equipo. Y están focusseando mucho a nuestra DC. Podemos quitarle ese CC. Antes de que ellos puedan hacer algo. ¿Sí? Está bastante bien. Como siempre les daré una opción de runas. Que viene bastante bien con Lulu. A Eris. A Eris. Porque ayuda a potenciar esa capacidad ofensiva y defensiva. Que tiene Lulu en sus habilidades. Pues da un escudo extra. Cuando alcanzamos a un aliado con nuestras habilidades. Con nuestra E. Con nuestra W. Con nuestra Ultimate. Sin embargo también hace daño. Cuando alcanzamos a un enemigo con nuestra W. O con nuestra E. O con nuestra Q. Entonces congenia muy bien con Lulu. Con estas runas también obtenemos una capacidad de obtener mana bastante grande. Pues con nuestro anillo obtenemos regeneración de mana. Y nos da mana permanente cuando atacamos a un enemigo cada cierto tiempo. Celeridad nos viene bastante bien porque siempre va a haber alguna oportunidad en que coloquemos nuestra W a nosotros mismos para pokear al enemigo. Para alcanzar a nuestro enemigo y alcanzarlo y ganarle. Sin embargo hay gente que le gusta la runa trascendencia. A mi personalmente no porque las partidas se definen usualmente antes de llegar a nivel 10. No estoy diciendo que se acaben antes de llegar a nivel 10. Sino que toda la capacidad que Lulu puede llegar a tener se desarrolla antes de nivel 10. Por lo tanto se desaprovecha mucho ese tiempo en esa runa. Y quemar, quemar viene bastante bien simplemente para el acoso. El máximo de habilidades de esta campeona es bastante sencillo. Siempre respetando los niveles 6, 11, 16 o un punto en nuestra definitiva. Al principio siempre elegiremos nuestra E, nuestro escudo y nuestro daño para el enemigo. Y siempre que podamos un puntico en la E. Ahora, aquí depende de que quieras más en la partida. Si quieres tener un poco más de CC, entre comillas, con nuestra W para convertir rápidamente al enemigo en animalito y que no puede hacer nada, maxéate la W. Si no quieres eso, sino que quieres un poco más de daño, un poco más de pokeo, maxéate la Q. Pero de primera siempre la E. Luego, a decisión de cada uno de ustedes. Espero que esta guía básica te haya ayudado. Si deseas que hagamos una guía de algún otro campeón, déjalo en los comentarios. Deseo tengas un fantástico día y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!